Hola, soy Marisa y hoy vamos a hacer un vídeo nuevo con nuestra Thermomix. Vamos a hacer una cazuela de patatas con pollo. Ya veréis que fácil y que rico sale con nuestra Thermomix. Bien, pues ya la tenemos en nuestro buscador, ya sabéis cómo se pone. Y vamos a ver los ingredientes. Vamos a necesitar 150 gramos de tomate, 300 gramos de pimientos entre rojos y verdes, 160 gramos de cebolla, 2 ajos, 50 gramos de aceite de oliva, medio kilo de pollo, 700 gramos de patatas, 2 pellizcos de hebras de azafrán, una hoja de laurel, sal y agua. Bien, empezar a cocinar. Vamos a quitar el guillete y la tapa y vamos a poner los 150 gramos de tomate. Yo tengo tomate frito del casero, del que hacemos en casa, entonces le voy a poner de ese. Le damos al siguiente, 300 gramos de pimientos. En este caso vamos a utilizar solo pimiento verde, más que nada porque el rojo no me quedaba. 160 gramos de cebolla en trozos también. Bueno, que veáis, troceada, los trocitos de cebolla. Vamos a poner 2 ajos, 2 dientes de ajo, 50 gramos de aceite de oliva. Ahora bien, ya sabéis que a mí no me gusta poner en las comidas toda la cantidad de aceite que nos pide la receta. Siempre le suelo poner un poco menos, entonces 35. Le vamos a poner solo 35. Le damos al siguiente y nos pide que coloquemos el guillete y la tapa. Le damos al siguiente y durante 5 minutos, perdón, 5 segundos a velocidad 4, nos va a trocear la verdura. Bien, ya nos ha troceado la verdura. Le damos al siguiente y nos pide que mantengamos el guillete y la tapa. Le damos al siguiente, 10 minutos, 120 grados, velocidad 1. Bueno, nos va a hacer el sofrito. Bueno, pues ya ha terminado de hacernos el sofrito. Ahora nos dice que mantengamos el guillete. Y durante 30 segundos que giremos el selector a velocidad 7. Nos va a triturar la verdura. Bien, pues ya está, ya nos ha triturado. Y que con la espátula bajemos los ingredientes hacia abajo. Mirad cómo está. No sé si lo veis bien. Está todo triturado. No tenemos que bajar prácticamente nada. Vamos a quitar lo de la tapa. Así. Bien. Y ahora nos dice que coloquemos la mariposa en las cuchillas. Ya sabéis cómo se coloca la mariposa, ¿no? Se pone así en las cuchillas que hacen tope. A ver que la meta bien, que no entra. Se le da un giro hacia un lado, tiras de ella hacia arriba y ya no sale. Ya no se sale. Vamos a ver. Siguiente. Vamos a añadir el pollo, los trozos de pollo, el pollo troceado. Vamos a repartirlo un poquito. Bien. Y vamos a poner el cubilete en la tapa. Le damos al siguiente. Cinco minutos a 120 grados. Velocidad. Cuchara. Nos va a rehogar el pollo. Mirad cómo da vueltas el pollo con la mariposa puesta. No se mueve la mariposa y el pollo se rehoga sin deshacerse. ¿Vale? Bien. Pues ya ha terminado. Le damos al siguiente. Y nos dice que pongamos 700 gramos de patatas en trozos. Bien. Nosotros tenemos la patata aquí troceada. Ya veis. Trocitos de patata. La ponemos. Che, nos ha caído un poco. Bien. Dos pellizcos de hebras de azafral. Ponemos el azafral. También. Una hoja de laurel. Una cucharadita de sal, que ya la tenemos aquí. Y 400 o 500 de agua. Vamos a poner el agua. Vamos a poner los 500. Ya está. Muy bien. Le damos al siguiente. Colocamos el turnilete en la tapa. Le damos al siguiente. 30 segundos. Minutos. 100 grados. Giro inverso. Y velocidad cuchara. Ya veréis que patatas más ricas tenemos en media hora. Bueno. Pues ya ha terminado. Vamos a darle al siguiente. Y nos dice. Sirve inmediatamente. Vamos a ver. Si veis. Qué pinta tiene. Vamos a poner un platito. Para que veáis. Las patatas están enteras. Y el pollo también. No se nos ha deshecho. Nada. ¿Veis? Qué buena pinta. Qué bien bonito. Qué bien. Qué bien. Pues ya lo veis. Ya veis. Qué fácil y qué sencillo. Es hacer una receta como esta con nuestra Thermomix. Y si queréis ver más recetas como esta. Suscribiros al canal. Por cierto. Si tenéis alguna sugerencia. Alguna receta que os apetece ver cómo se hace. Lo podéis poner en comentarios. Vale. Chao.